¿Qué significa soñar con un funeral? Soñar con un funeral puede simbolizar la necesidad de acercarte a tus seres queridos. Los funerales en los sueños a menudo representan el final de algo, lo que puede incluir una fase de tu vida, una relación o incluso ciertos comportamientos y hábitos. Este tipo de sueño puede estar sugiriendo que es un momento crucial para reforzar y valorar las conexiones con las personas importantes en tu vida. Asistir a un funeral en un sueño puede ser una señal de tu subconsciente de que debes dedicar más tiempo y esfuerzo a fortalecer tus relaciones familiares y de amistad, reconociendo el valor de estos vínculos y asegurándote de que tus seres queridos saben lo mucho que los aprecias y valoras. Además, soñar con un funeral puede ser un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de estar presente para aquellos que te rodean. Este sueño puede estar indicándote que debes hacer un esfuerzo consciente para conectarte emocionalmente con tus seres queridos y demostrarles tu apoyo y afecto. Los funerales son eventos que a menudo reúnen a las personas y permiten la expresión de sentimientos profundos. Y en tus sueños, esto puede reflejar la necesidad de abrirte y compartir tus emociones con quienes te importan. Al hacer esto, puedes encontrar una mayor sensación de paz y satisfacción en tus relaciones, al mismo tiempo que fortaleces los lazos que son fundamentales para tu bienestar emocional. Si tú sueñas con tu propio funeral, esto puede reflejar sentimientos de culpa por no haber correspondido en vida. Este tipo de sueño puede ser una manifestación de tus temores y remordimientos sobre cómo has manejado tus relaciones y la forma en que has tratado a las personas importantes en tu vida. Ver tu propio funeral puede simbolizar la percepción de que hay aspectos de tu comportamiento o decisiones que han fallado en corresponder adecuadamente a las expectativas o necesidades de los demás. Este sueño puede estar sugiriendo que necesitas reflexionar sobre tus acciones y considerar cómo puedes enmendar cualquier daño que sientes que has causado o cómo puedes mejorar tus relaciones actuales. Además, soñar con tu propio funeral puede ser una forma de tu subconsciente confrontarte con los aspectos de tu vida que consideras no resueltos o insatisfactorios. Este sueño entonces puede ser un llamado a la introspección que te invita también a evaluar tu vida y tus interacciones con los demás y a tomar medidas para corregir cualquier error o negligencia que sientes haber cometido. Puede ser una invitación a redimirte y a trabajar en ser más presente y comprometido en tus relaciones, mostrando a las personas que te importa cuánto ellas significan para ti. Así que enfrentar estos sentimientos de culpa y actuar para mejorar tus vínculos puede ayudarte a encontrar una mayor paz y satisfacción en tu vida emocional y social. Bien, esto es todo en este video. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Muchas personas nos han preguntado si conseguimos interpretar sus sueños específicamente, así que en la descripción te dejo un link al que puedes acceder si tú quieres que nosotros interpretemos específicamente tu sueño. Puedes acceder a este link y por $3.99 puedes adquirir la interpretación de tu sueño. Solo necesitas hacer clic al link que te dejo en la descripción, darle clic al producto que te va a aparecer y allí colocar tu fecha de nacimiento y también describir detalladamente tu sueño. Así en tres días nosotros vamos a publicar en nuestro canal de YouTube la interpretación completa de tu sueño. Finalmente recuerda suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.